Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando muy bien Cuidado a las borracheras y a las perdiciones Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Y abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Me matas amor, me matas Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera Y a las perdiciones Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Y abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, solo tú Tú, solo tú Tú, solo tú Tú, solo tú